Director, también un tema muy importante que en este momento se está hablando muchísimo es el tema del coronavirus, ¿verdad? ¿Hay algún protocolo que se va a implementar en nuestra ciudad? ¿O puede darnos algunos puntos como para tener en cuenta de prevención? Yo te diría lo siguiente. Mirna Rebotar, mi socia en la dirección, ya armó para el jueves el doctor Alé, el infectólogo, va a dar el protocolo de este hospital para Corona. Creo que ya terminó el protocolo de Rojas, para el hospital de Rojas y el jueves va a estar el protocolo del hospital de Salto. El protocolo tiene que ver con cuál es la información que va a llegar, quién lo va a atender, si se va a dividir la sala de espera, qué pasa con el que vino hace 8 días de Italia y tiene fiebre, o qué pasa con el que vino de Italia hace 8 días y no tiene nada, ese va a ir, vamos a verlo en la casa. Bueno, todo eso va a estar armado el jueves, este jueves. Bueno, es importante sobre todo esto que usted decía, ¿no? De tener en cuenta especialmente la gente que viene a nuestro país o a nuestra ciudad de otros países, ¿verdad? Sí, sí. Justamente estábamos tratando de ubicar a esa gente con nombre, apellido y teléfono para hacer esto, ya lo lanzó Buenos Aires, Cava, para hacerle 6, 7 preguntas, cómo está, etcétera, 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 los que han venido. Y creo que también la semana que viene se lanza eso. Por otro lado, estamos con el viernes una charla que viene a dar el Instituto Maistegui, Julio Maistegui, sobre dengue. A ver, coronavirus está todo bien, pega fuerte, estamos todos asustados, todo lo demás, pero el dengue sigue estando, viene fuerte y la gripe en 15 días más también va a estar. Entonces vamos a tener un combo en 3 meses, una cosa así, con 3, claro, con 3 eventos uno atrás del otro. De todas formas, ya estamos preparando los sistemas de vacunación, ya estamos pensando en gripe también, para que en el término, que no nos agarre desprovisto o mal acomodado cuando vengan los casos de gripe. que en el mundo hubo un pequeño cambio en el virus, fundamentalmente en el hemisferio norte. Bueno, en el hemisferio norte, en Norteamérica, en todo el hemisferio norte, se pone la vacuna. Después ellos mandan la vacuna para acá. El 14 llega el avión a Chile y Chile empieza a vacunar. Lo que pasa es que uno de los elementos mutó, el virus cambió. O sea que la vacuna que ellos empezaron a poner hace dos años no les sirvió. Y en Estados Unidos le hizo un estrago. 28.000 pacientes, 2.000 y pico de muertos, gripe. Bueno, entonces hay que estar pensando en todo esto. Lo importante es que estamos trabajando muy bien con Mirna y lo importante es que el señor Intendente, no, obviamente las cosas razonables nos da apoyación por sí.